¿Qué onda Little Beats? Yo soy Jame Mir y hoy tenemos un unboxing rápido de una bocina de Sony y se trata de, ya saben un nombre bien raro como siempre, XE200 de Sony es una bocina inalámbrica de esas que están hechas como para llevarte a la fiesta de la playa a la fiesta de Xochimilco, a todas esas que les puede caer agua, les puede caer polvo, les puede caer cerveza les puede caer lo que sea y tú quieres tener tu música lo mejor posible, lo más potente posible y puedas estarlo cargando sin problemas, para eso es este entonces vamos a ver de qué se trata, qué nos encontramos Life in Beats, tecnología, videojuegos y la vida geek explicado fácil y sencillo ojo, algo interesante de esto es que Sony cada vez utiliza cajas pues ya completamente de cartón y al parecer es reciclado, entonces interesante Te amamos tío Sony por pensar en el planeta Exacto, lo primero que nos encontramos es un cable USB tipo A a USB tipo C todos los instructivos Que vamos a leer para ser usuarios responsables Luego nos encontramos aquí una cosita de cartón y ya nos encontramos directamente la bocinita y nada dentro de la caja y nos encontramos la bocina bien cuidada dentro de una bolsita y por acá nos encontramos ya la bocina Wow, yo me la imaginaba más pequeña, más delgada, pero no, es bastante gruesecita, se ve bien, se siente cool, todas estas partes de los lados son como de ¿Foami? No, como de lo que utilizamos para cocinar Permíteme tocarlo ¿Silicón? De silicón, entonces eso está bien y lo bueno es que no se le quedan mis huellas dactilares o por dios que bueno Acá arriba es como un plastiquito duro Abajo igual es un silicón Por acá tenemos el loquito de Sony Todo lo demás es tela Está así como hexagonal Entonces se ve bien, se siente bien Además tenemos un hilito para que lo podamos colgar en algún lado Aunque yo no lo recomendaría colgar porque la bocina pesa alrededor de 800 gramos Entonces no es tan ligera como uno esperaría Y además por acá atrás nos encontramos los botones de control El primero es el de encendido Luego tenemos un ledcito por ahí de que está cargándose o el charge Luego tenemos otro botoncito del bluetooth Tenemos un botón para play y pausa o responder al teléfono Porque obviamente esto está hecho para conectarse por medio de bluetooth Es bluetooth 5.2 Entonces también interesante es que puedes conectarlo a tu celular y responder llamadas desde acá E incluso Sony por ahí nos dice Oye lo puedes utilizar para tu home office y tomar tus llamadas y tus zooms por medio de esta Creo que no es lo mejor, no es para mí lo mejor Pero bueno, tenemos un botón de subir volumen, bajar volumen Como que darle un punch al volumen y a los bajos Y luego apagar el micrófono Y luego nos encontramos acá atrás una linda puertecita Y antes en los equipos de Sony teníamos siempre una entrada auxiliar para poder conectar un teléfono por medio de cable Pero ahora no, ya perdimos eso Ya nada más tenemos una conexión USB tipo C Y esto recuerden que tiene una batería interna Nos da 16 horas de reproducción Y pues es bastante Y lo mejor es que tiene una carga rápida que con tan solo 10 minutos de carga Nos va a dar 70 minutitos de batería para estar reproduciendo Entonces carga así de rápido Y lo mejor de todo, que más me llamó la atención de esta bocina Tiene IP67 Lo cual nos va a ayudar a que esta bocina la podamos meter así Al agua, directo al agua Así aventarlo a la piscina y no le va a pasar nada Eso es el IP67 Y lo mejor es que aguanta agua normal y agua salada Entonces te lo puedes llevar a la playa Y también aguanta polvo Puedes echarle literalmente la arena así encima Y no le va a pasar nada También está hecho No lo hagan Se puede pero no lo hagan Lo avientes y no le va a pasar nada Hayan hecho pruebas de todo eso En teoría no le debe de pasar nada Pero no lo hagan Traten bonito su bocina Ustedes si son de esos que se mueven mucho Háganlo, venga Vamos a probarlo de verdad Y luego algo interesante también Es que ven esta formita como medio extraña, medio hexagonal Y todos sabemos que las bocinas son como circulares, ¿verdad? Pues ojo, nuestros queridos amigos de Sony le pusieron dos bocinas aquí A esta bocina, son dos bocinitas Y sus dos bocinitas no son circulares Son como formita de huevo Y para qué nos ayuda eso Para que tenga una mejor alcance El sonido se oiga mucho mejor No nada más se escuche el típico medio y listo No, sino para que podamos escuchar más graves Más medios, más agudos Todo sea mucho mejor Y además tiene una formita así como ven Que las bocinas están como a este nivel Y esta forma hace que retumbe el sonido así Y salga mucho más lejos Y no nada más salga como en una vertical así así en frente Sino que más bien se expanda como un abanico Entonces está completamente hecho esto Para que de verdad suene bien Y además estas dos Las dos bases Digamos arriba y abajo Tiene unos Como pequeñas bocinitas Que no están conectados a nada Pero retumban Y entonces ¿Cómo es que sirve eso? ¿Recuerdan cómo es que funcionan los subwoofers? Que hace que algo se mueva Y eso mueva mucho más el aire Y eso haga como el grave más potente Bueno Básicamente eso es lo que tenemos aquí Unos retumbadores Que no son activos Son pasivos Entonces pues básicamente tenemos eso Entonces pues esto fue el unboxing De la Sony XE200 Yo fui Jaime Mir Y nos vemos en la review Bye